Y continuamos con la lección 6, preparación y acción misionera, tercera parte. Mensaje De aquellos espíritus que pertenecen a la obra del Cristo, obra que está en acción desde milenios para ayudar a la humanidad de su planeta en su evolución y progreso, a través de las superaciones y el esfuerzo necesarios, muchos seres encarnados trabajan y trabajan logrando para sí mismos muchas superaciones y progreso espiritual, pero dejando por realizar en ese progreso un tanto acelerado algunas superaciones que deberán ser logradas en el momento que más convenga dentro de la realización de la tarea. Todos tienen saldos deudores con la ley, saldos que se deben a ustedes mismos en el trayecto de su evolución, es decir, superaciones que aún no han logrado y que es necesario que logren en esta etapa en que se encuentran como encarnados. Porque ese esfuerzo, esa superación, ese logro que obtengan en este momento, se traducirá en una mayor facilidad para la realización de determinados hechos, que habrán de contribuir a elevar el nivel moral de la vida de los hombres, y por lo tanto contribuirán a la elevación y positiva evolución de la humanidad. La tarea que debe desarrollar la obra del Cristo es tan intensa, tan amplia, tan múltiple, que son miles y miles sus facetas, acorde con los miles y miles de aspectos que significan la necesidad conjunta de los hombres. En esos miles y miles de aspectos diferentes, cada espíritu misionero encarnado deberá actuar en unos o en otros aspectos, pero todos en conjunto. Actuarán para que la humanidad evolucione positivamente y de acuerdo con sus necesidades de evolución espiritual. Explicación. Ser espíritu misionero no significa ser un espíritu perfecto ni superado, sino un ser que tiene espiritualmente algo importante que realizar para los demás, en las condiciones que le impone la ley, de acuerdo con su necesidad evolutiva. El espíritu misionero, como son la mayoría de los estudiantes de la misión de amor, viene a un mundo como este con la finalidad de trabajar y de ayudar a que sus hermanos realicen las superaciones que necesitan para progresar. Hay aspectos humanos que constituyen para las humanidades obstáculos casi infranqueables. Cada vez se esfuerza menos el ser humano por superarlos y es entonces que vienen al mundo espíritu misionero que ya han realizado esas superaciones a darles las fuerzas, a darles la palabra, a darles la ayuda en forma humana, a la vez que espiritual, para que esas superaciones puedan ser logradas y su evolución pueda progresar sin más demora. Mensaje Cada uno de los espíritus misioneros encarnados deberá lograr para sí mismo superaciones que no ha logrado en pasadas existencias y logrando esas superaciones se pondrá en condiciones de ayudar a los hombres a lograr también las mismas superaciones. Deberán, por ejemplo, lograr la superación de los voces materiales logrando los espíritus misioneros encarnados esa superación en los diferentes aspectos que los voces materiales significan. Ayudarán a los hombres a que logren también la superación de esos voces materiales porque su vibración unida a la vibración superior fortalecerá el alma humana en el aspecto de esa necesidad común ayudando a los demás a realizar individual y colectivamente la superación de esos voces que tanto han contribuido a demorar el progreso espiritual de la humanidad. cada uno de los aspectos de las superaciones que deben aún lograr quienes están trabajando en la obra del Cristo coincide con los aspectos que la humanidad en general necesita superar y por lo tanto su esfuerzo para lograr esas superaciones no será un esfuerzo que beneficiará única y exclusivamente a la evolución y al progreso del propio espíritu sino que a la vez ayudará como antes se les dijo al progreso y evolución de la humanidad. Vean pues qué maravillosa es la obra que corresponde a los espíritus misioneros encarnados y qué responsabilidad significa para quienes son espíritus misioneros y humanamente estudiantes misioneros en lograr las superaciones y realizaciones que aún no han logrado para facilitar el trabajo de superación que les corresponde les damos las enseñanzas en ellas encontrarán la base en ellas encontrarán la guía todo se les dice todo se les explica todos los senderos se les señalan y además se les dan las fuerzas para lograr las superaciones que necesitan sólo les queda realizar el esfuerzo el esfuerzo que nadie podrá efectuar por ustedes el esfuerzo que es necesidad ineludible y sin el cual nada podrá realizarse explicación desde el punto de vista individual para los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor esa es la finalidad de su encarnación ayudar a la humanidad a realizar las superaciones para lograr su evolución y desde el punto de vista de la tarea en la obra crística es colaborar como pequeña parte dentro del gran conjunto en la canalización transmisión e irradiación de las vibraciones crísticas que deben recibir el planeta y la humanidad para la realización del plano evolutivo quiere decir que los espíritus misioneros traen dos misiones la misión individual y la misión de conjunto para aquellos espíritus misioneros que trabajan dentro de la obra del cristo ha habido una aceleración en la superación necesaria de ciertos aspectos esto solo puede hacerse cuando se está dirigido hacia una meta muy elevada de bien común pues para lograr ciertas superaciones se hace necesario insistir e insistir sin embargo en los casos de debilitamiento del ser la ley le ayuda dejando ese saldo pendiente para más adelante y procurando entre tanto que el ser avance en otra línea y se fortalezca cuando se está en preparación para una gran tarea como es esta tarea misionera puede realizarse una evolución acelerada en el sentido de progresar en una determinada línea según lo requiera la tarea aún cuando quede otra u otras retrasadas en superaciones que en su momento deberán ser logradas y podrán serlo más fácilmente debido a las fuerzas asimiladas en el proceso de la realización de su tarea misionera mensaje mediten sobre esto cuánta facilidad se les proporciona para trabajar en la obra que han deseado y prometido realizar cuánto amor les rodea para ayudarles en esa realización importantísima no esperen más no más dudas ni titubeos qué pueden significar en la vida milenaria de un espíritu las atracciones y los reclamos de un breve brevísima vida humana piensen como espíritus milenarios que tanto vivieron y que tanto deberán vivir y en esa vibración de eternidad consideren su vida presente como un soplo como un breve pasaje como un momento que se les concede para que obtengan tan grandes beneficios para su vida eterna el que puedan actuar benéficamente obteniendo superaciones en ustedes mismos en las superaciones de la humanidad significará para su espíritu una fuerza que nunca les abandonará pueden obtener superaciones definitivas en virtud de la fuerza enorme de la superación conjunta de la humanidad lograda con la ayuda de su esfuerzo perdón vean cómo paga la ley el bien que hacen pero piensen que la ley es absolutamente justa y así como paga con creces y en forma tan maravillosa el bien que hacen a los demás así también les devolverá con la misma intensidad el mal que a los otros hagan deben considerar que hacer mal no es solamente la acción voluntaria en tal sentido sino que también significa hacer mal la omisión voluntaria del bien por lo tanto si no realizan el esfuerzo para obtener su propia superación que habrá de repercutir intensamente en las superaciones de vastos sectores de la humanidad no solamente se perjudicarán individualmente por la superación no lograda sino que se dañarán con intensidad proporcionada al mal que ocasionen a sus hermanos al no realizar para ellos el esfuerzo que habrá de ayudarlos a liberarse de ciertos reclamos humanos que son lastre en su vida espiritual lastre que les impide la superación y liberación que necesitan imprescindiblemente este es un nuevo enfoque que se les presenta a los espíritus misioneros encarnados sobre la necesidad de la propia superación permanente del trabajo constante en el auto perfeccionamiento de la necesidad de trabajar intensamente dentro de ustedes mismos para poder lograr intensa acción positiva fuera de ustedes explicación podemos ver en la misión de amor y también en otros grupos que trabajan espiritualmente para el bien común seres que están con todo empeño en la tarea y sin embargo adolecen de grandes defectos siendo seres que demuestran un grado de evolución espiritual bastante avanzado en otros aspectos mis queridos una nueva pausa y vuelvo enseguida gracias gracias